Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que también han pedido, estoy haciendo todos videos de pedidos. Vamos a hablar de la legítima defensa y las causas de justificación. Voy a explicarlo sencillo, aclaro, este video no está dirigido ni a abogados ni a alumnos de Derecho. Es un video sencillo, pensado para que todo el mundo lo comprenda. Está claro, lo aclaro es que después se pegue a un abogado o a alumnos de Derecho, pero te faltó decir, no va a faltar decir nada porque está pensado para que lo entienda todo el mundo. Es un video que está hecho como si fuera una charla en un bar. No tiene pretensiones de tratado jurídico, simplemente algo para que se comprenda, fácil. Así como explicamos balística fácil, vamos a explicar la legítima defensa fácil. Bueno, ¿dónde está prevista la legítima defensa en la Argentina? Básicamente está en el Código Penal Argentino, artículo 34. En el artículo 34 es un artículo muy importante, muy grande. No solamente la legítima defensa, habla de un montón de cosas. Por ejemplo, arranca hablando de los que por insuficiencias mentales, los locos, para decirlo de alguna manera que se entienda. Habla de fuerza física irresistible, en fin, un montón de cuestiones que son todas causas de justificación. Pero lo que a nosotros nos interesa puntualmente es el inciso 6 y el inciso 7, pero principalmente el inciso 6. Lo voy a leer textualmente lo que dice y escuchen y presten atención. Esto que parece tan sencillo es extremadamente complejo de entender. Vamos a analizar desde el principio. El que oblare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrera en las siguientes circunstancias. Cuando me dice el que oblare en defensa de sus derechos, no está diciendo que solamente puedo ejercer la legítima defensa en salvaguarda de la vida. Derecho vida. Puedo ejercerlo en cualquiera de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento legal. Cualquiera de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento legal es cualquiera. El derecho a la libertad sexual, el derecho a la propiedad privada. En cualquiera de los derechos yo puedo ejercer la legítima defensa. Lo que la ley me pide es proporcionalidad. Proporcionalidad, que puntualmente me dice, vamos a leer de vuelta, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla. Básicamente es una necesidad racional. Algunos puristas me dirán, no dice proporcionalidad, dice necesidad racional. Sí, pero la doctrina ha entendido que tiene que haber una proporcionalidad que también hay que explicarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando un sinvergüenza, porque es un sinvergüenza, le toca la cola a una chica en el colectivo y la chica le da un cachetazo? Bueno, la chica ejerció su legítima defensa. La chica fue víctima de una agresión ilegítima. Ella no tiene obligación de tolerarla. El sinvergüenza este le ha tocado la cola. O sea, violó su derecho, pues un derecho a la libertad sexual. Y la chica hizo cesar la acción dándole un cachetazo. Eso es un acto de legítima defensa, así como lo ven. Lo quiero creer porque hay mucha gente que piensa que la legítima defensa solamente se puede aplicar cuando está en riesgo la vida. Cuando está en riesgo la vida, puedo ejercer la legítima defensa, pero también puedo ejercer la legítima defensa. Por ejemplo, si hay un tipo que me está queriendo robar el auto y yo lo empujo a robar. Robar no sería porque habría violencia. Al que está queriendo, no sé. Sí, igual se está queriendo robar una rueda del auto. Y yo lo que hago es voy y le doy un empujón. Estoy ejerciendo la legítima defensa porque hay un uso racional de la fuerza para impedir la acción. Otra de las preguntas que siempre me hacen, estoy tratando de responder lo que me preguntan. ¿Tengo que esperar que me disparen primero o puedo disparar yo primero? Acá dice bien claramente, presten atención, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler. Impedir es inmediatamente antes, repeler es inmediatamente después. O sea, con el solo hecho de que ahí me esté apuntando con un arma de fuego, yo puedo disparar. Porque estoy impidiendo. Si el tipo ya me disparó, estoy repeliendo. Y el artículo es claro cuando dice impedir o repeler. Así que eso ya está fuera de discusión. Vamos al siguiente caso, cuando dice que los requisitos son agresión ilegítima. ¿Qué es una agresión ilegítima? Una agresión contra la ley, que yo no estoy obligado a resistirla. Por ejemplo, si la policía me allana mi casa. Y no me diga, bueno, si yo no sabía que era policía. Vamos a dar cuenta que la policía me allana mi casa con un orden judicial. Yo sé que me están allanando mi casa, pero no me gusta, entonces los agarro a tiro. Bueno, yo estoy obligado a resistir esa agresión. Es una agresión legítima, no es ilegítima. Porque está basada en el derecho. Es legal el allanamiento. Entonces, yo no puedo ejercer la legítima defensa. Puedo ejercerlo cuando hay una agresión ilegítima. O sea que yo no esté legalmente obligado a tolerar. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler. Lo acabo de explicar recién. Es una necesidad racional del medio empleado. Y falta de provocación suficiente por parte de que se defiende. Básicamente lo que se entiende es que no haya generado el conflicto y que después a la postra se termina defendiendo. Porque si no sería un sinsentido. Yo genero el conflicto porque en realidad lo que estoy buscando es avalarme una pseudo legítima defensa. Después va a lo que es la legítima defensa privilegiada. Que dice, se entendrá que concurran estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazá el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado de sus dependencias. Cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor, presten atención. Igualmente respecto de aquel que encuentra a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia, obviamente. Eso sería la legítima defensa privilegiada. Vamos a analizar un poquito ahora los temas que me preguntaron. Estuvo con el tema del ingeniero que mató al delincuente. Preguntaban qué pasa si el arma que la persona usa es de utilería. Bueno, eso dentro de lo que se llama la legítima defensa putativa. Se habla del error vencible o invencible. Es un tema muy técnico. Resumidas cuentas, si la persona que a la postura resulta herida o muerta es la que induce el error, como es el caso del delincuente, que induce el error con un arma de utilería en este caso, entra como legítima defensa. Es una legítima defensa putativa. Yo no tengo la posibilidad de darme cuenta, de saber más hoy en día, como son las réplicas que son espectaculares, son iguales. De hecho, a mí me cuesta identificarlas. ¿Qué es un arma de juguete, un arma de utilería o un arma de verdad? Lo mismo sucede si el arma está rota y no funciona, o si está sin munición, o si la munición no funciona. Yo no tengo forma de saber en qué condiciones están los mecanismos, en qué condiciones está la munición, o si está o no cargada, por cuanto es absolutamente imposible. Entonces, en este ítem, puntualmente, entra en error, sería siempre un error invencible, puntualmente, para ser técnico, legítima defensa putativa, se la toma por válida. Ahora, si va un tipo caminando con un arma por la calle, la lleva en la mano, y yo me asomo de la ventana y le meto un tiro en la cabeza, ¿eso entra como legítima? No, no. Después se descubre que el arma es de juguete. No, porque no hubo ninguna agresión hacia mí. O sea, yo ni siquiera sería causa de justificación si el tipo hubiera tenido un arma de verdad. ¿Se entiende? Porque el que el tipo lleve un arma por la calle no me habilita a mí ni a matarlo. Solamente por eso, porque no me hizo nada a mí. No hay ninguna causa que justifique piaccionar. ¿Se entiende? O sea, tiene que estar justificado a si el arma hubiera sido de verdad. Después, si el arma resulta ser de juguete, eso es indiferente en este caso. Pregunta. Si me tiroteo y mato a algún delincuente, ¿me quedo o me voy? Bueno. Si usted lo mata y se va, el problema es que legalmente esto no cambia la caráctula. Usted no está obligado a quedarse porque no es funcionario público. Al no ser funcionario público no está obligado a quedarse, tampoco está obligado a denunciarlo. ¿Es conveniente que lo haga? Sí, claro que es conveniente, porque si usted, por ejemplo, viene a un tipo con un arma, usted le dispara, lo mata, y usted se va del lugar, y alguno va a venir, se va a llevar el arma, después, no sé, nadie va a saber qué pasó, y si lo terminan agarrando va a tener problemas para probarlo. Pero si la pregunta es si legalmente estoy obligado a quedarme, no, no estoy obligado a quedarme, ¿por cuánto? No tengo ninguna obligación legal porque si usted no es funcionario público, no está obligado. ¿Se entiende esto? Porque me lo preguntaban un montón de personas, ¿estoy obligado a quedarme? No, no está obligado, pero es conveniente que se quede. Después me dice, bueno, si se me viene toda la villa en sí, bueno, ahí será otro tema, hay otra causa de justificación, es lógico que me tenga que ir. Pero la idea es quedarse. Me dice, ¿no es abandono de personas? Y si está muerto no es más personas. Los muertos no son personas, son muertos. El abandono de personas, yo lo expliqué la vez pasada, solamente va a existir cuando la persona quedara completamente desguarnecida. Por ejemplo, queda en un campo, en un descampado, adentro de un edificio abandonado, bueno, ahí sí sería abandono de personas. Pero en el medio de la calle le pega un tiro y se va, no es abandono de personas. El mismo caso ocurre con los accidentes viales. Así que eso ya está aclarado. Mi consejo como abogado es traten de preservar el lugar y llamen a la policía, traten de sacar fotos, traten de filmar, en vez de ponerse a gritar como histérico, soy que todos tienen celular, por lo menos documenten con el celular. Cosa que si vienen los familiares o vienen otros delincuentes y se llevan el arma, por lo menos les quedó documentado. Y si se tienen que ir, les quedó documentado. Eso es de gran valor. Así que por lo menos hagan eso. ¿Qué otra cosa me preguntan? Abuso, exceso en la legítima defensa. ¿Ilegítima defensa de terceros? Bueno, la legítima defensa de terceros es en el inciso 7, básicamente aplica a la práctica lo mismo que en el inciso 6. Tiene que haber las circunstancias A y B, que sería agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla. Básicamente, eso se entiende, ¿no? Si veo que le están tirando tiros a una persona o a una víctima, usted puede actuar en defensa de esa persona. Les voy a crear un caso que es muy interesante. Un delincuente le está disparando, por ejemplo, a una persona para matarla. Y usted va y le dispara de atrás al delincuente y le pega un tiro en la nuca. Bueno, ahí estaría validado. ¿Por qué? Porque si bien usted le dispara por la espalda, usted no actúa en su legítima defensa. Usted actúa en la legítima defensa del tercero al cual estaba disparando en ese momento. Entonces, usted, ese disparo estaría validado. Porque también me lo habían preguntado por ahí. Porque usted no actúa en su legítima defensa propia, sino en la legítima defensa de un tercero. ¿Está? Bueno, el exceso en la legítima defensa está previsto en el artículo 35 y prevé la pena para la culpa o la imprudencia. Básicamente, tiene un máximo de seis años de cárcel. No es carcelable. Lo aclaro. Esto es básicamente lo que podemos hablar de legítima defensa. Para terminar. Y, ah, otra de las preguntas mucho que me hacen es si yo estoy portando el arma y tengo tenencia y no tengo portación y mato a un delincuente, ¿qué pasa? Bueno, si usted al delincuente lo mata dentro del marco legal, usted va a quedar sobreseído o absuelto, habría que ver en qué estado procesal, por la muerte del delincuente, pero a su vez le habría una causa por portación ilegal de arma de acuerdo al tipo de arma que se trate o la portación ilegal que está realizando. Si usted, por ejemplo, lo está realizando, usted tiene tenencia y está portando, se comerá una portación atenuada, va a perder el arma, va a perder su legítimo usuario, pero va a quedar libre, para decirlo de alguna manera, absuelto o sobreseído por el ejercicio de la legítima defensa. Porque una cosa no va de la mano de la otra. ¿Se entiende? Una cosa no va de la mano de la otra. Que el arma sea legal o ilegal no invalida la legítima defensa, pero no lo exime a usted la responsabilidad por la portación ilegal. ¿Está claro esto? Porque me lo preguntaron 50 veces, entonces lo voy a volver a aclarar. Usted tiene un arma en su casa trucha, con los números limados. Es más, el arma esa es robada a la policía. Entra un asesino, lo quiere matar, usted se defiende con esa arma y lo mata al delincuente. Bueno, quedará sobreseído o absuelto por la muerte del delincuente, pero tendrá que responder penalmente por el arma ilegal. No me vengan a decir, no, le digo que el arma es del delincuente porque estamos hablando de un caso teórico. ¿Se entiende lo que yo digo? Está claro lo que yo digo. Hay otro video que ya lo han visto, que salió hace poquito, sobre qué es lo que pasa si porto ilegalmente. Veanlo, que está todo perfectamente explicado. Punta hueca. Punta hueca. Ah, otro de los temas, la punta hueca. Hay un video específico sobre punta hueca, que está todo explicado, todo el marco legal. En la Argentina, nuestro decreto reglamentario de Ley de Armas y Explosivos prohíbe el uso de la punta hueca para cualquier cosa que no sea uso deportivo o cinegético, o sea, tiro blanco o cacería. En la Argentina, si usted ejerce la legítima defensa con punta hueca, lo que va a suceder es que se va a tener una sanción administrativa y le van a revocar su credencial de legítimo usuario. Eso es lo que va a suceder. Lo van a meter preso. Si la legítima defensa es válida, va a seguir siendo válida. No cambia nada. Pero probablemente pierda su credencial de legítimo usuario. ¿Está claro? Porque siempre me preguntan sobre lo mismo, entonces se los aclaro. Porque me dicen, no, porque yo escuché un abogado que dijo si el abogado habla de la legítima defensa. Yo les hablo de las consecuencias completas. La legítima defensa no va a estar invalidada, porque usted usa las Federal Kidrashock, uy, no sé qué se cayó, o unas Black Talon o lo que fuera. Pero después probablemente va a tener una sanción administrativa que le va a costar a usted su credencial de legítimo usuario. ¿Qué otro tema? Nada más, ¿no? Bueno, sí, 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 había algunos más dando vuelta ahí. Cantidad de disparos que pudo realizar. Los que se lo dice el artículo, la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repararlo. Si usted está en un enfrentamiento y efectúa 10 disparos, y usted está en un enfrentamiento y efectúa 10 disparos. Si usted está siendo agredido y usted dispara hasta que la persona cese la agresión, usted disparó hasta que la persona cesó la agresión. Si la persona cesa la agresión, cae al piso y usted le sigue disparando, bueno, ahí va a tener un problemón. Ahora, si usted le dispara a la persona mientras que la persona lo está agrediendo a usted con un arma o con lo que fuera, bueno, está válido, es válido. Es sencillo esto, no hay mucho para analizar. Hay mucho que decir, pero después te metes preso. Siempre vas a estar preso, siempre que vos mates a alguien vas preso. De hecho, es un homicidio. Algunos confunden y dicen, no, no es homicidio. Sí, homicidio es el hecho de matar a un hombre. Contar a un ser humano se llama homicidio. Usted mata a una persona, comete un homicidio. Después, si es legal o es ilegal, es otro tema. Pero el homicidio se cometió, porque el homicidio es el hecho de matar a un ser humano. Entonces, usted, por ejemplo, mata al asesino de jubilado violador de bebés, mientras que se encontraba, todo el mundo usted lo va a felicitar, pero usted cópete un homicidio. Está absolutamente justificado, nadie lo va a dudar, le van a dar un premio y una medallita. Pero usted cópete un homicidio porque te mató a un hombre. ¿Está claro? Entonces, eso quiero que quede bien claro. Bueno, creo que está todo aclaradito. Muy sencillo, explicado de bar, explicado así de cafetín. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima. Auspicio en Armas y Militaria Estudio Jurídico Integral Belgrano y Asociados Ciudadanía Italiana, Nacionalidad Española, Derecho Internacional, Penal 24 Horas, Accidentes de Trabajo, Accidentes de Tránsito, Divorcios, Sucesiones y Jubilaciones.